Enlace Noticias conoció la denuncia de un ciudadano que asegura que un perro fue atropellado al parecer por un uniformado de la Policía Nacional que se movilizaba en un vehículo de la institución. El hecho ocurrió en la vía que conduce hacia el corregimiento del centro. Estaba aquí a las 5 y 15 esperando un compañero para darle un mensaje. Cuando pasó la patrulla la policía atropelló al perrito. No pararon, no pararon. Ellos siguieron andando, ni siquiera frenaron. Al verme yo que habían atropellado, yo vi en la moto, yo paré, comencé a hacer el paré a los carros para poder orillar el perrito. Yo creo que ellos deberían ver parado y bueno, está bien, el perrito se les metió a parar, pero más que sea orillar el perro hacia la esquina para que los otros carros no se iban pisando. Me pareció algo muy mal hecho. Según quien hace la denuncia, la persona que atropelló al animal no lo socorrió y siguió su camino. El cuerpo del canino fue puesto a un lado de la vía.